¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando esté el fuego me desvela Pero despierto sola una vez más ¿Cómo lograr que quieras escuchar? ¿Cómo voy a 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 lograr que quieras escuchar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a lograr que quieras escuchar? ¿Qué es lo que voy a lograr? Gracias por ver el video.